En las condiciones se encuentran las mujeres, no hemos recibido ninguna respuesta en lo absoluto de ningún funcionario del helicoide para saber en el estado en que se encuentran estas mujeres. Aquí tengo la copia de la carta de libertad de mi hija, que debe estar libre, que por qué razón esto no se ha cumplido, porque esto no se ha hecho efectivo. ¿Qué motivo le dan o qué explicación le dan acá para que no haya salido en libertad, dada la boleta de excarcelación? Aquí no le dan ninguna explicación a nadie, nosotros aquí somos para ellos un cero a la izquierda, para ellos nosotros no existimos, aquí estamos invisibles. Pero realmente queremos y exigimos, exijo, yo particularmente exijo que se presente en este momento un fiscal y que me garantice a mí, en mi cara, y que me lo diga que mi hija está bien. Que ellos están diciendo que no hay huelga, que las mujeres suspendieron la huelga, que están felices allá adentro, que comen de todo. Hasta caviar. ¿Cómo es posible que a uno le den esa respuesta? Eso es una falta de respeto. ¿Hasta cuándo la violación de derechos humanos? Los derechos humanos de mi hija han sido violados desde el día cero, como lo llamo yo, no lo llamo desde el día uno. Desde el día cero. No le permitieron visitas jamás. Y encima de eso, tiene esta carta de libertad. Aquí la tengo. Que todo el mundo la vea. La cargo conmigo. Me voy a forrar, empapelar con ella. Para que todo el mundo sepa que mi hija debe estar libre. Y que junto con ella hay otros presos que tienen carta de libertad. Ya está bueno. ¿Hasta cuándo van a seguir violando los derechos humanos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Por favor, queremos saber de nuestros familiares. Quiero saber que mi hija está bien. Quiero saber que mi hija está viva. Yo no lo sé. A mí nadie me lo ha dicho. Que me lo garanticen. ¿No han tenido ningún tipo de comunicación con ella? En lo absoluto, incomunicados total. ¿Cómo es posible un médico? Se supone que cuando entran a una huelga deben ser examinados por un médico. Deben estar acompañados sus abogados. ¿Cómo es posible que los abogados vengan hoy que les correspondía de paso? Y no los reciben. La conferencia episcopal ha venido desde el día miércoles y no los han dejado entrar. Ellos han pedido, han rogado, han suplicado que dejen entrar a la iglesia. Que les manden un médico. Ahí hay mujeres enfermas que no se pudieron sumar a la huelga porque ya estaban enfermas. Ahora, bien, mi pregunta es, mi hija no solamente está en huelga de hambre desde el viernes. Porque desde el día miércoles ella no recibe alimento. Porque yo le pasé el día miércoles un pan. Ustedes me pueden decir si eso es un alimento. Para mantenerse durante tantos días. ¿Cómo es posible? Y vengan a decirnos, no, es que a ella lo único que le falta es comer caviar. Así me contestó un funcionario. ¿Qué falta de respeto es esa? ¿Hasta cuándo? Quiero a mi hija libre. Y las quiero ya. Porque esto lo dictamina así. Y porque ella no ha hecho nada. Porque es injusto su detención. Porque ha sido injusto todo esto que ha pasado. Ya. Estoy cansada. Que me sigan batiendo las rodillas. No importa. De rodillas me mantengo. No me importa. Voy a seguir. Y voy a gritarle al mundo. Que mi hija tiene que estar libre. Porque debe estar libre. No ha hecho nada. Es una mujer respetuosa. Es una abogada. Que ha defendido los derechos humanos. Pertenece a la Amnistía Internacional. Fue declarado preso de conciencia. Y no en vano lo es. Porque sé que es una luchadora por los derechos humanos. Y sus derechos humanos están siendo violados. Mi hija tiene que estar en libertad. Muchísimas gracias. Gracias. Eran entonces palabras de la señora Villarroel. Madre de Geraldine Chacón. Una de las presas políticas que se encuentra acá recluida en la sede del helicoide. Quien explicaba que su hija presenta boletas de excarcelación desde el pasado 2 de abril. Y aún no ha sido puesta en libertad sin ningún motivo aparente que le hayan dado los funcionarios para que esto no se lleve a cabo. Vamos a seguir escuchando entonces parte de las declaraciones de los familiares que se encuentran acá en la sede del helicoide. Buenos días. Me dice por favor su nombre y su apellido y el caso de su familiar. Mi nombre es Nieves Castro y mi hija se llama Melanie Alba.